qué onda amigos de youtube yo soy sidaco y amiguitos nos llegó el día de hoy un paquetito tengo una ligera sospecha de que es pero vamos a abrirlo y vamos a averiguar qué es si es lo que estoy pensando vamos a tener en un mismo vídeo un unboxing y un review así que vamos a destapar esto vamos a ver qué es lo que viene aquí dentro de la cajita que bueno seguramente en el título ya lo pudieron ver es esta cajita que está aquí vamos a sacarla ya que en la caja no tenemos nada que es mucho estorbo y vean son unos audífonos de la marca blick y se llaman hummingbird y bueno vienen en una pequeña bolsita aquí vamos a retirarle súper rápido esta bolsa para que ustedes los puedan apreciar mejor vete bolsa listo ahora sí bueno aquí tenemos la parte frontal de estos audífonos bueno la caja es bastante elegante es roja se ve muy bien y tiene pues estos como acabados en un tono rojo un poquito más claro eso es por ese lado por el otro lado tenemos la marca que es blick por acá atrás tenemos el modelo de los audífonos que son inalámbricos son audífonos inalámbricos bluetooth larga duración de batería un modo ambiente carga rápida resisten un poco de salpicaduras o de lluvia y algo muy importante es que tienen garantía de por vida aquí nos dice que traen la caja que ahorita yo se los voy a decir todo eso por la parte de arriba no tenemos nada por la parte de abajo no tenemos nada y bueno ahora sí vamos a abrir esta cajita que me di cuenta que es como de un lado aquí trae como unos pequeños imanes que es los que se pegan aquí vemos blick hay dos en just happen igual y están bastante bonitos creo que ahora sí vamos a tener que jalar esto de aquí supongo para poderlos destapar vamos a ver bueno amigos ya que levantamos esta pestañita vamos a jalar esto de aquí igual los audífonos se ven bastante bien vamos a sacar esto nada más deben venir aquí los audífonos si vamos a ponerlos a un ladito y en la parte de acá abajo tenemos más cositas vamos a sacarlo bueno sacamos esto de aquí que es como un pequeño librito vamos a destaparlo con ustedes voy a poner esta cajita a un lado para que ustedes pueden ver qué es lo que tenemos que aquí prácticamente guau una estampita tenemos una estampita para que la puedan pegar en cualquier lado tenemos también una guía de inicio rápido que ahorita la vamos a leer para pues aprender a usar los audífonos y tenemos pues obviamente la garantía y información de la garantía ok entonces esto es lo que viene en el pequeño librito que tenemos aquí vamos a ponerlo a un lado y vemos que en la caja tenemos unos pares de gomitas los ponemos a un lado y acá tenemos más pares de gomitas ok al parecer pues le van a quedar a cualquier tipo de oído y guau esto está muy padre vamos a ver si puedo sacar esto a ver si no me cuesta trabajo no miren estuvo súper sencillo en la caja ya no tenemos nada más así que la voy a poner a un lado y ahora sí aquí aquí vamos a tener nuestro cable que este cable es un usb tradicional voy a sacarlo aquí lo tenemos que es un usb ahí está usb normal y aquí tenemos la web de la entrada de micro usb tradicional ok entonces pues éste ya lo conocen también vamos a tener aquí una pequeña fundita que guau está bastante buena esta fundita o sea se ve es de como un tipo tipo piel y vean pues aquí vamos a poder guardar nuestros audífonos que está bastante elegante viene aquí el logo de la marca por los dos lados y bueno prácticamente esto es todo lo que viene les voy a enseñar igual un poquito más de cerca las las gomitas de los audífonos aquí las tenemos y pues vamos ahora sí a lo importante de todo esto que son los audífonos vamos a hacer todo esto a un lado todo esto todo esto y ahora sí vamos a enfocarnos en los reyes de este vídeo que son estos audífonos inalámbricos pero bueno vamos a levantarlos de aquí y vamos a levantar del otro lado jalar por acá y aquí como lo sacaremos a bueno nada más jalamos listo este foamy pues ya no lo vamos a ocupar aprecien un poquito los audífonos y vean vean la calidad de construcción de estos audífonos a simple vista se ve que es un audífono grande no son para nada pesados y estos están enfocados un poquito puedes hacer deporte que de hecho vean aquí ya trae una gomita y así súper rápido viéndolos pues trae que este es el canal derecho y por acá trae que este es el canal izquierdo también tenemos aquí el control que este es para subir volumen el de en medio es para cambiar de canciones o contestar llamadas porque traen un micrófono y el de abajo es para bajar el volumen y aquí tenemos como ustedes pueden ver el cable es bastante corto porque son inalámbricos pero esta cosita de aquí es para que ustedes se lo puedan ajustar en la cabeza pero bueno amigos yo voy a probar estos audífonos un par de días y les voy a traer un review aquí mismo de este en este vídeo para que ustedes ya sepan si vale la pena o no comprarlos ya pasaron unas semanas desde que hicimos el unboxing de este producto y como les prometí en el vídeo pues aquí estoy para dar mi reseña de estos audífonos quiero mencionar que son unos audífonos para empezar de muy buena calidad es una calidad comparable con los earpods de apple podría decirse que un poquito superior los bajos son buenos son profundos y creo que para cuando estás haciendo ejercicio no necesitas mayor calidad algo muy bueno y un punto que me gustó bastante es que tienen una función para poder escuchar el exterior o sea que ustedes tienen puestos los audífonos están haciendo ejercicio y alguien les habla o yo yo que sé necesitan escuchar su exterior el exterior donde están no tienen que quitarse un audífono o no tienen que bajar el volumen lo único que hacen es activar la función con la que ustedes van a habilitar el micrófono de estos audífonos y van a poder escuchar el exterior digamos así que es como un aparato para las personas que no escuchan bien que prácticamente lo que hace es amplificar el sonido del exterior bueno hacen lo mismo estos audífonos entonces ya no necesitas quitarte lo para escuchar solamente activas esa función y vas a poder escuchar el exterior o sea lo escuchas chistoso porque lo escuchas como bien amplificado sin que te tengas que quitar los audífonos la batería en el tiempo que yo los he probado pues realmente es que no me la he terminado o sea los he puesto a cargar y eso pero así que digan hey me la acabé de plano pues no la verdad no es que si les dura bastante la batería entonces pues yo creo que por eso no van a tener problema con estos audífonos otro punto que tienen es que tienen resistencia al agua entonces ustedes van con los audífonos está lloviendo ahorita no es temporada de lluvias o si ustedes sudan muchísimo no tengan de qué preocuparse no van a tener ningún problema porque se les lleguen a dañar o ya no deje de servir alguno no va a pasar eso como vieron en el unboxing estos audífonos cuentan con varios tamaños de gomitas que se amoldan muy bien el al oído al tener muchos tamaños pues es muchísimo más fácil encontrar el tamaño que te quede perfecto eso sí puedes llegar a dudar si no sé la 1 o la 2 te queda mejor pero pues ya cuando te estás moviendo y cuando estás haciendo ejercicio o haciendo cualquier tarea que estás moviendo la cabeza es ahí donde te vas a dar cuenta cuáles son las que te embonaron de manera perfecta algo muy bueno es que si tú eres muy descuidado estos audífonos cuentan con carga rápida en solamente 10 minutos vas a poder cargar una hora de música una hora de reproducción así que si se te hacía tarde para cargar al gimnasio en lo que vas en tu coche o los pones así 10 minutos y vas a poder disfrutar de una hora de música normalmente estos audífonos les dura 14 horas la batería entonces más o menos puedes saber cuánto es lo que va a cargar y por último quiero mencionar que estos audífonos cuentan con garantía de por vida si se les llega a dañar un audífono pues ustedes van a poder hacer válida la garantía ojo con las garantías porque obviamente ustedes tienen que hacer un buen uso de este producto no lo vayan a dejar así como colgado afuera de su casa para que se sequen vuelva a llover y pues obviamente ahí no les va a aplicar ningún tipo de garantía pero en pocas palabras estos audífonos son de muy buena calidad el material se siente bien el empaque en el que vienen te hace sentir bien que es un producto caro a pesar de que no lo es la relación calidad precio me parece que está en un punto muy bueno y sobre todo el tamaño me parece que no es excesivo porque están enfocados principalmente al deporte pero bueno amigos si quieren comprar este producto les voy a dejar en la descripción un link para que vayan y lo chequen voy a dejarles también en la descripción un vídeo demo para que ustedes vean estos pequeños audífonos como lucen y todas esas cosas amigos espero que les haya gustado este vídeo si fue así síganme en mis redes sociales que les van a estar apareciendo por alguna parte de la pantalla suscríbanse al canal activen la campanita de notificaciones y denle un gran like a este vídeo yo soy sidaco que tengan un excelente día y nos vemos en mi próximo vídeo chao y